¡Hola, hola! Mis queridos amigos Fikes, que gusto por saludarnos hoy. Hoy estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de visitar un lugar, sin duda alguna, muy emblemático y sobre todo, histórico. Y el día de hoy me encuentro en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Y vamos a conocer... ¡Totón! ¡El Arca de Noé! ¡Mire nada más! ¡Mira nada más! ¡Wow! ¡Esta es la réplica exacta de cómo Noé construyó un arca que Dios le mandó a hacer con un plan y un propósito! Así es que no te despegues de este padrísimo video, porque vamos a conocer esta hermosa réplica del Arca de Noé en la historia de la Biblia, pero la vamos a conocer por dentro. Así es que... ¡Acompáñame! Estamos por entrar aquí al Arca y mira nada más, amiguito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fíjate el tamaño de las personas que van ahí entrando al Arca! ¡Y mira el tamaño de semejante barcote! ¡Impresionante! No cabe duda que Noé fue muy inteligente y siguió paso a paso todas las indicaciones de parte de Dios, porque solamente un Arca de este tamaño podía soportar el diluvio que se había de venir. Así es que no te pierdas esta historia. ¡Uy! Y ya estamos dentro del Arca de Noé. ¡Wow! ¡La verdad está padrísimo! Amiguito, ¿sabías que Dios le pidió a Noé que hiciera un Arca de tres pisos? ¿Por qué? Porque en diferentes pisos iba a poner los diferentes tipos de animales. ¡Oh! ¡Aquí están los puerquitos! ¡Aquí se oye todos los animalitos que tenían pezuñas! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya está el diluvio afuera! ¡Ya está lloviendo! ¡Ay, mamá! Y qué impresionante como Noé y su familia tuvieron que hacer esta Arca aproximadamente en cien años, antes que viniera la lluvia. ¡Wow! ¡Dale! Y Noé no solamente estaba a cargo del arca y de los animales Sino que junto a su familia oraban y le pedían a Dios para que esta arca no se inundara Y estamos ahora en otro lugar dentro del arca de Noé ¿Qué te imaginarás amiguito que existe aquí adentro en estas ollas o vasijas de barro? Pues no me lo vas a creer, en esta área del arca de Noé Noé puso todos los insectos ¡Wow! Aquí había insectos y arácnidos Y también algunas especies como lo eran las ranas, como lo eran los zapitos Mira, vamos a ver si se logra ver Aquí vamos a hacer un pequeño acercamiento Y mira, ahí hay unas ranitas Ahí están aquí adentro Y fue así como Noé pudo también, ¿verdad? Juntar especies de arácnidos, de lagartos, también de insectos Para que estos pudieran subir al arca y no morir ¿Qué crees que hay aquí? ¿Qué se oye? Parece que están vacías estas jaulas, pero no, mira ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, mamá! A ver si los logras ver, ahí están colgados Están durmiendo También Noé tuvo que meterlos al arca Y aquí tenemos una réplica interior del arca Estos tres pisos en donde Noé junto a su familia construyó Y cómo los seccionó precisamente para que cubieran todos los animalitos ¡Guau! Y ellas son las esposas quienes se encargaban, mira De hacer los alimentos para las ocho personas que subieron al arca Imagínense, entre ocho tenían que mantener precisamente todo este lugar ¡Guau! Y por fin, ¿cómo se daban cuenta que era momento de bajar del arca? ¿Cómo fue que Noé supo que el diluvio las aguas ya habían bajado? Bueno, Noé soltó una paloma Y cuando ésta trajo precisamente una rama de olivo en su pico Es que Noé se dio cuenta que ya el diluvio había pasado Y colorín colorado, esta padrísima historia ha terminado Pero no aquí, no, porque les tengo una sorpresa más ¡Uy! Y ya llegamos hasta el final de este padrísimo video Pero no podíamos terminar nuestro recorrido del arca de Noé Sin antes recordarles el pacto que Dios hizo con toda la humanidad Que nunca más, dice Génesis 9.13 Este arco iris nos recuerda que nunca más habrá un diluvio Ni una destrucción por medio de una inundación Y bueno, nos despedimos cantando la nueva canción Arco iris, recuerda, el arco iris es un pacto de Dios No un invento de los hombres ¿Y cómo dicen? Un, dos, tres, sí Arco, arco iris Arco, arco iris No te confundas y no lo olvides Es promesa y pacto de Dios Arco, arco iris Arco, arco iris No te confundas y no lo olvides El arco iris lo hizo Dios ¡Aplauso bonito! ¡Bendiciones, amigos Pikes! ¡Bye, bye! Muy pronto va a llover Los animales deben subir Y en el arca van a vivir ¡Sí!